Muy buenas, vamos a ver cómo podemos hacer un menú de navegación, una Navbar, Navigation Bar, con menús desplegables. Es decir, aquí está mi Navigation Bar y vemos que cuando paso por encima de este menú en concreto, pues se despliega un submenú, un menú con submenús desplegables. pablomonteserin.com, aprendiendo a programar en 3, 2, 1... Para hacer esto vamos a seguir 7,2 pasos, iremos haciendo 1 a 1 hasta llegar al paso final, que es el menú que acabáis de ver. Es verdad que este menú tampoco es que sea ahí un gran alarde de diseño, pero nos vale para saber hacerlo y a partir de ahí pues ya le metes tú los colores, las imágenes o lo que sea que necesites para hacerlo más visual. Bien, partimos del paso 1 que es hacer una lista de enlaces, porque una barra de navegación, un menú de navegación, consiste en una lista de enlaces. Entonces, parto de un documento HTML y en este documento HTML enlazo con mi hoja de estilos, mi hoja de estilos que está en la misma carpeta y se llama styles.css. Vale, y ahora hago mi menú de navegación que va a ser mi lista de enlaces. Quedaría algo así, vemos que de momento será como vertical. Vale, pues tengo 4 enlaces. Entonces, voy a hacer una lista. A esta lista la voy a amar menú. Las menú, por ejemplo. Y va a tener 4 lists. Li, cada li tiene un A. El primero es el home. Y luego puedo replicar esto. Home, 2, 3 y 4. Y según home, fotos. Vídeos y contact. Ok. Muy bien. Vale, pues vamos a dar un poco de estilo. Aquí tengo un poco los estilos que he utilizado. Los podéis copiar, pero bueno, yo voy haciéndolo poco a poco. Lo primero que tenemos por aquí. Para que esto quede chulo. Uy, aquí. Es que, bueno, es como rosita los menús. Para maquetar esto voy a darle estilos a los enlaces. Digo esto porque cuando maquetamos a menudo es un fallo bastante habitual darle estilos a los lists en lugar de a los enlaces. Voy a empezar primeramente dándole estilos a los lists, lo cual es incorrecto, para que veamos cuál sería el problema. Entonces, los lists que están dentro de menú, les quiero dar estilos. Les voy a decir que sean de color rosita. Que tengan un padding. Para hacer que el enlace crezca lo suyo es ponerle un padding, no ponerle una altura. Entonces, que tengan un padding de 15 píxeles. También quiero que cuando pase el cursor por encima, pues iluminen. Pero bueno, esto lo hago después. De momento vamos viendo un poco esto. Vamos a lanzar. Para ir viendo cómo va quedando. Vale. Hay que quitar estos puntos. Que eso puedo hacerlo poniéndole un list style none al menú. Bueno, al UL, porque solamente hay uno. Pero sería más correcto al menú. Vale. De aquí le pongo list style none. List style none. Vale. Se han quitado. Tampoco quiero. Este menú tiene un padding por la izquierda. No lo quiero. Voy a quitárselo. Le voy a decir que padding left 0. ¿Ves? Y ahí se me pega. Vale. Vamos a dejarlo de momento así. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, para que se vea más claro voy a poner además un borde. Border. Pixel. Solid. Black. Vale. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que... Voy a poner un hover para que se vea más claro. Bueno, menú lead, dos puntos hover. Y voy a hacer que cuando pasemos el curso por encima, pues que cambie el color. Que sea salmón. Background color, salmón. Vale. Cuando yo paso el curso por encima... Ah, pues bien. Parece que va bien la cosa. Parece que esto es un botón. Y que cuando lo pulse, pues iría a la página que indique el enlace. Pero esto no es un enlace. La única parte interactiva de este rectángulo es el texto. Que es el propio enlace. Por eso lo que tenemos que hacer es que este texto, este enlace, crezca para ocupar todo el espacio. Porque lo que estoy haciendo ahora que crezca es el i, que no es interactivo. Entonces, para hacer esto, lo que hago es... Pues aquí donde pone el i, pongo a. Para ponerle los estilos al a, al enlace, en vez de al i. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué ahora se ve todo esto tan mal? Porque los enlaces, por defecto, tienen display inline. Y eso hace que estilos como el padding, pues no funcionen demasiado bien. Además, cuando un elemento tiene display inline, el ancho de ese elemento es el ancho del contenido. Vemos que aquí se está ajustando horizontalmente al contenido. Y no el ancho de la capa que envuelve. Por tanto, voy a cambiar el display inline por defecto que tienen los enlaces. Y voy a ponerle display block para que se comporte como lo que teníamos antes. Entonces, oh, mucho mejor. Vale, y ahora este hover que tengo a los lees, se lo pongo a los as. Vale. También estaría bien que hubiera pequeña transición animada. Transition 0,5 segundos. Vale. Y no quiero que los enlaces tengan este texto. Este texto en color azul. Voy a ponerlo... Voy a mejorar un poco esto. A lo mejor lo puedo poner en blanco. A ver cómo queda en blanco. Color white. Horrible. Lo voy a dejar en negro. Black. Vale. Y voy a quitar el subrayado. Text decoration none. Ok. No está muy mal. Vale. Esto lo tenemos. Este sería el primer paso. No sé si... Bueno, tengo esquinas redondeadas. Voy a ponerle un border radius de 15 píxeles. Vale. Igual es demasiado. Con 5, vamos. Con 7, venga. 7 píxeles. Vale. Algo así, ¿no? Vale. Ya tenemos el primer paso, que es maquetar una lista de enlaces de manera un poco aparente. Vamos ahora con el siguiente paso, que consiste en poner una letra, en este caso, a los enlaces que queremos que sean submenús. Por ejemplo, vamos a querer que fotos sea un menú con submenús, que cuando pasemos el cursor por encima, pues se despliega un submenú. De momento, lo que estamos haciendo es cargar una letra. Aquí vemos que se añade una O después del menú que va a tener submenús. Más adelante cambiaremos esa letra por una flechita. Pero, de momento, vamos a identificar los menús que tienen submenús con el class HasChildren. Esto no me lo se ha cabido de la manga. Es una cosa bastante habitual. Para que en mi página web, en pablomonteserín.com, podáis seguir paso a paso todo lo que estoy haciendo, voy a dividir el proceso en varios ficheros independientes. Entonces, en cada paso podréis consultar el código que le corresponde a ese paso. Vale. Entonces, este paso 1 ya está completo. Ahora vamos con el uso del estilo content. Entonces, para ello, quiero que el Lee que va a tener submenús, que en este caso va a ser el de fotos, por ejemplo, lo identifico con un class que va a ser HasChildren. Ese va a ser el Lee que va a tener hijos. Y en el código CSS voy a decir que dentro del elemento cuyo class es menú, el Lee cuyo class es HasChildren, tiene un enlace que en su parte final tendrá como contenido una O. Ok. Y ahí tenemos la O. Vale. Vamos. Bien. Hemos conseguido poner una O en el Lee identificado con HasChildren, que será el Lee que va a tener en su menús. Con esto podemos avanzar al siguiente paso. Así que voy a copiar el código HTML que tenía en este paso 2. Lo pego por aquí. Y copio el CSS que tenía en el paso 2. Y lo dejo para aquí. Vamos ahora a sustituir esta letra por una flechita. Para ello tenemos que cargar una tipografía. Aquí la tengo descargada. Vosotros en la página web también la tenéis disponible para descargar. Es una tipografía donde todos son flechas. Entonces, para cargarla, tengo que usar una directiva que es fontface. Aquí le digo font, arroba, empieza con arroba, fontface. Y le paso la ruta para llegar a la tipografía. La tipografía está fuera de esta carpeta. Está aquí en Arrows. Esta es la tipografía. Bien. Y la voy a llamar flechita, que es así como la llamo en la documentación. Entonces, esta tipografía flechita la voy a utilizar aquí donde está la letra O. En lugar de una O quiero poner una flechita. Vamos a lanzar esto. Y bien, en vez de una letra O hemos puesto una flechita. Perfecto. Tenemos, por tanto, el paso 3 completo. Así que voy a copiar lo que tengo en el paso 3 en la documentación del paso 4. Vale. Paso 4. El paso 4 consiste en pasar nuestro menú, que ahora mismo es vertical, a horizontal. Para esto, pues tenemos dos formas. O varias formas. Podemos poner a los lees el estilo Float Left, que hace que se apilen horizontalmente. O podríamos poner el estilo Display Line Block, que es como lo voy a hacer. O podríamos decir que menú fuera Display Flex. Y ahí también se pondrá todo en horizontal. De momento lo que voy a hacer, voy a optar por la opción del Display Line Block. Así que para los lees que están dentro del menú, le voy a indicar, aquí me lo pone, Display Inline Block. Esto de posición relative, me lo ha puesto el Copilot, será interesante más adelante. Pero ahora no lo necesito, así que para no liarla, lo quito. Con este pequeño cambio, ya tengo los menús en horizontal. Antes estaban en vertical, ya los tengo en horizontal. Copio esta documentación y vamos al paso 5. Y esto también, y me lo llevo al paso 5. Vale. El paso 5 consiste en meter los submenús, el menú que se va a desplegar. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es que aquí, en este licuio, que las hijas children, meto una nueva lista. Una nueva lista de list con enlaces, que todos van a enlazar a un elemento llamado submenú. Bueno, le pongo un nombre un poco genérico, pero no sirve. Y aquí, 1, 2 y 3. Pues 3 submenús, por ejemplo. Si esto lo lanzamos, pues nos va a quedar un poco cristo. Ah, nos queda muy mal. Porque hay que hacer cosas. Primero, el submenú que hemos metido está empujando y desplazando al resto del menú. Para que salga fuera de la línea de flotación y que además se superponga al contenido que pudiera haber en la página, tenemos que ponerle position absolute. Así que el UL que está dentro de has children, por aquí, menú, li.hashchildren, quizás no hace falta hacer un selector tan específico, pero bueno, voy a hacerlo así. Este UL que está aquí dentro, le quiero poner position absolute. Aquí el copilot me recomienda un montón de cosas, pero voy a ir poco a poco. Así que le pongo el position absolute. Bien, ya se me han puesto los menús, ya no están desplazando el resto del menú. Hay otra cosa y es que esto normalmente se hace para que se pongan en vertical, no en horizontal. ¿Por qué se están poniendo en horizontal? Porque en algún momento yo le dije que los lists del menú se pongan en horizontal. Más adelante veremos un simbolito que es este, que hace que esta horizontalidad solo afecte a los lists que están inmediatamente dentro del menú. Pero de momento no lo voy a arreglar así, por no meter teoría nueva en este momento, sino que lo que voy a hacer es que los... Aquí hago el selector. Los lists que están dentro del list cuyo clases has children, quiero que no tengan el display line block, quiero que tengan display block. ¿Vale? Vamos bien. ¿Qué ha pasado aquí? Que este submenú está como tabulado a la izquierda. ¿Por qué? Bueno, si esto lo abriese con el inspector, veríamos que la lista de los nuevos submenús tiene un padding left. Aquí se ve esto verde, que es el padding left. Yo le quité el padding left al menú principal, aquí, pero no se lo quité a los menús que hay adentro. Podría haber hecho esto tanto al menú como a los elementos que hay dentro del menú, el padding left que sea cero. ¿Vale? Y con esto ya tenemos el paso 5, en el que tenemos un menú que está desplegado, pero yo quisiera que se desplegase solo cuando pase el cursor por encima. Esto es lo que vamos a hacer en el paso 6. Así que voy a copiar esto y nos vamos al paso 6. Vale. Todo esto lo cerramos y vamos al paso 6. Controlando aparición. Vale. Quiero que el menú inicialmente esté oculto. Claro, para que esté oculto, lo más sencillo es usar display none, display block, para que no se vea y luego se vea. Lo que pasa es que si lo hacemos así no vamos a poder tener una transición animada para pasar de que no se vea a que sí se vea. Vamos a hacerlo poco a poco. Entonces voy a meter de momento el display none, el display block, y luego veremos cómo podemos animar eso utilizando otros estilos un pelín más elaborados. Vale, inicialmente no quiero que se vea el ul que está dentro del i cuyo clase es HashChildren. Y para que no se vea le digo display none. Bien, y entonces ahora si esto se me ocurriese lanzarlo, pues no se ve. Vamos a controlar la aparición de este elemento detectando cuando hago hover sobre el i cuyo clase es HashChildren. Entonces, cuando pase dentro del menú, cuando haga hover sobre el i cuyo clase es HashChildren, li.hashChildrenHover, entonces hago visible a la lista. Esto que me ha dado el copilot está bien. Lo que pasa, el problema, es que yo quiero que esto sea animado. Y para eso en la documentación os paso unos estilos. Entonces, vamos a ver, por aquí. Vale, primero quiero que no se vea y que cuando haga el hover sí que se vea. Voy a ir poco a poco. Entonces, si hago que no se vea, en vez de un display none, pongo un opacity 0. Opacity 0. Y cuando haga el hover, pues le digo opacity 1. Vale, vamos a ver. Ah, y esto quiero que sea con una transición animada. Así que a este elemento le digo transición 0.5. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, está bien. Parece que está bien. Parece que está bien. Pero, ¿qué pasa si paso el curso por aquí? ¡Oh! Aquí no se tenía que activar. Y, sin embargo, se está activando. ¿Por qué? Porque el opacity hace que el elemento no se vea, pero realmente físicamente está ahí. Entonces, ¿cómo puedo hacer que realmente no se vea? Podría volver a lo de display block, display none, pero entonces perdería la animación. Lo que voy a hacer es reducir su altura a 0. Le voy a decir que su altura sea 0. Pero usar la altura tiene un problema. Y es que si le... Claro, ahora le doy una altura que es 0, pero luego cuando haga el hover, tengo que volver a utilizar el estilo Hage para tener la altura que yo quiero. Y no sé la altura de cada uno de los submenús que tengo. Entonces, o todos los submenús tienen la misma altura o estoy forzando a que un menú que tenga tres enlaces a lo mejor tenga 400 píxeles de altura. ¿Sabes? Como no conozco la altura, la cantidad de menús que hay, no debería utilizar el Hage porque el Hage no se ajusta al contenido. En su lugar, lo que voy a usar es el MaxHage. Este estilo hace que como mucho la altura sea 0 y luego cuando haga el hover, como mucho la altura será lo que he especificado. Pero si los enlaces ocupan menos de esa altura, el menú se adaptará a esa altura. Con lo cual es más apropiado usar MaxHage que Hage. Si no, luego lo cambio a Hage para que veáis el problema más claramente. Entonces, la altura inicialmente es 0 y cuando haga el hover, la altura, pues no sé, le pongo algo así un poco rando, 600 píxeles. ¿Cuál es el problema? Que aunque le he dicho que la altura es 0, fijaros que sigo teniendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque los leads de este submenú están saliendo fuera. Entonces, aunque no se vean, están fuera. Para que el contenido de un elemento, cuando salga fuera de ese elemento, realmente no esté, se recorte, tengo que usar el estilo Overflow Hidden. Así que aquí voy a ponerle Overflow Hidden. Esto significa que la información que salga fuera del UL realmente no va a estar. Mientras que en condiciones normales, pues igual, si yo tengo una foto que es más grande que el div que la contiene, lo que va a pasar es que la foto sale fuera del div, no que se va a recortar la foto. Y yo en este momento lo que me interesa es que se recorte. Con este Overflow Hidden, ahora cuando paso por aquí, ¿ves? Ya no se activa. Y cuando hago aquí, ahora se activa. Perfecto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de usar Max Hage hubiera usado Hage? Pues mira, vamos a darle un color a esto para que se vea más claro. Voy a poner aquí background color red. Vale, entonces vamos a ver. Pues bien, ahí sí nos se ve las esquinitas que están como rojas. Sin embargo, si en vez de Max Hage hubiera usado Hage, quito este Max. Y quito este Max. Lo que pasa es que esto llega a 600 píxeles cuando es innecesario. Entonces voy haciendo aquí, moviendo el curso por aquí y realmente el menú no desaparece. Y el menú en el momento en que salgo fuera de este enlace debería desaparecer. Por eso tenemos que usar Max Hage en lugar de Hage. Vale, vamos a dejarlo como estaba. Y bueno, para que tengas la transición animada desde un estilo a ese mismo estilo con otro valor, tengo que usar siempre el mismo estilo. No vale poner aquí Hage y luego aquí Max Hage. Tengo que usar siempre el mismo estilo. Vale, ya tengo mi transición animada. Este color rojo no lo necesito. Con lo cual hemos completado con éxito el paso 6. Bueno, aquí puse 800 píxeles. Yo al hacerlo puse 600, pero bueno, poco importa. Vamos ahora al paso 7. Así que voy a coger el código HTML de lo que estoy haciendo. Y el código CSS de lo que estoy haciendo. ¿Y de qué va el paso 7? Vale, el paso 7 es utilizar de forma inteligente este simbolito. Este símbolo significa el elemento que está inmediatamente dentro. ¿Y por qué en este caso me puede servir ese simbolito? Vamos a cargar esto. A ver, aquí. Vamos a lanzar de nuevo este documento. Porque ahora, por ejemplo, todos los submenús tienen esta flechita. La flechita indicaba cuál era el menú que tenía submenús, pero estos no tienen submenús. Por lo tanto, yo quisiera que esta flechita desapareciese de aquí. ¿Cómo puedo hacer eso? Me voy al código y busco el código que puse para poner la flechita. Y está aquí. Este es el código que ponía la flechita. Esto ponía una flechita en todos los enlaces que estuvieran dentro del li cuyo class es haschildren. ¿Qué pasa? Que este enlace de aquí está dentro del li cuyo class es haschildren, pero este también, este también, este también, y estos no quiero que tengan flechita. ¿Cuál es la diferencia entre este enlace y estos tres de aquí? Que este está inmediatamente dentro del li cuyo class es haschildren y estos no. Si nos damos cuenta en el html, este enlace está inmediatamente dentro, está justo a continuación pegado al li cuyo class es haschildren y estos no, porque estos tienen entre medio un li y un ul. No están inmediatamente dentro. Y como este es el que quiero que tenga flechita, le añado el símbolo que indica que está inmediatamente dentro. Eso lo haría aquí. Así. Esto significa, al final del enlace que está inmediatamente dentro del li cuyo class es haschildren, que está dentro del elemento cuyo class es menú, ponemos una flechita. Y con este pequeño cambio, ya no tengo flechita en los submenús. Con lo cual, pues aquí hemos mejorado un poquitín. Luego, hay otra cosa que no es muy habitual, pero bueno, le echamos un vistazo para ver cómo sería. Y es que cuando estás en un submenú, a lo mejor quieres que este menú, que este padre, menú padre, esté iluminado, para que te quede más claro que estás dentro de ese submenú. Y para ello podemos usar este código que tengo por aquí. Este código hace que cuando hago ver sobre un li, el enlace que esté inmediatamente dentro se va a iluminar. Vale, entonces, en el código que tengo aquí, para iluminar los enlaces, vamos a ver por aquí, debía tener un hover, voy a buscar la palabra hover. Aquí, aquí los estoy pintando de color salmón. Lo que pasa es que estoy pintando únicamente los enlaces sobre los que paso el cursor. Y yo quiero pintar de color, además, el enlace principal, que es el padre de los menús que se despliegan. Entonces, yo aquí puedo decir que cuando haga hover sobre un li, quiero que el enlace que esté inmediatamente dentro también se ilumine. Entonces, vale, pues, ahora este está iluminado, y este queda iluminado, y veis que los de fuera también se iluminan. Funciona, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, realmente esto ya me está cubriendo esto, así que podría poner aquí directamente punto menú, y en vez de detectar el hover sobre el enlace, detectarlo sobre el li y todo, perfecto. Cambio uno por otro. Y ahí lo tenemos, el mismo efecto, pero bueno, con un código un pelín más limpio. Y con esto, ya tenemos cómo hacer un menú con submenús en 7,2 pasos. ¿Te ha gustado este vídeo? Tienes todo mi contenido en pablomonteserin.com No te olvides de suscribirte al canal y darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo.